Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre Binance. El día de hoy les tengo un tema bastante interesante, más que nada para las personas aquí en México y que utilizan este exchange. Ya que les voy a estar explicando cómo es que funcionan estos nuevos pares disponibles para que tú puedas comprar y vender Bitcoin, XRP y USDT utilizando nuestra moneda fiduciaria o nuestra moneda nacional, el peso mexicano. Antes no era posible directamente depositar pesos mexicanos en Binance, comprar y vender criptomonedas y retirar esos pesos mexicanos a nuestra cuenta. Era imposible porque no existían los métodos. Pero ahora ya existen estos nuevos pares y también existen maneras de depositar y de retirar dinero fiat directamente de Binance. Sin la necesidad del peer-to-peer, sin la necesidad de otras herramientas, sino simplemente el procesador de pagos que tiene Binance. O con los que están asociados, pues. Entonces ahora puedes directamente comprar y vender Bitcoin, XRP y USDT con los pesos mexicanos, depositar y retirar desde Binance, simple. Eso es lo que se va a tratar este video el día de hoy. Primero lo primero, si no tienes una cuenta de Binance, créate la cuenta de Binance usando mi enlace de referido que está en la sección de la descripción de este video. De esa manera me ayudas a mí y te ayudas a ti porque vas a obtener un descuento en las comisiones de trading dentro del exchange. Una vez que ya tienes tu cuenta y que iniciaste sesión en Binance, lo primero que podrías hacer es depositar. Esto yo lo estoy haciendo aquí con México, con el peso mexicano, pero si tú eres de otro país, probablemente tu moneda fiduciaria o tu moneda fiat también esté aceptada aquí en Binance. Entonces es básicamente igual el proceso o muy parecido. Entonces yo aquí en este caso voy a depositar pesos mexicanos a mi cuenta de Binance y lo voy a hacer a través de esta nueva manera de hacerlo. Entonces le piqué depósito, luego le piqué aquí en depósito bancario. Esto funciona exactamente igual en la aplicación móvil de Binance. Entonces si ustedes todavía no tienen una cuenta dada de alta aquí, les va a pedir que den de alta una cuenta. Les recomiendo que lo hagan desde una cuenta de un banco físico en México, es decir, un banco nacional, BBVA, Santander, Banamex, el que sea. Que no sea uno de estos bancos virtuales porque posiblemente no te va a dejar hacer el depósito. Quizá ahorita en este momento ya esté integrado, pero como yo usé mi cuenta de BBVA, pues aquí se quedó grabada y ya no he tenido necesidad de cambiarla. Les va a pedir ahí su cuenta, el número de cuenta, a lo mejor la cuenta clave y algún dato más para verificar que son reales. Es decir, tu RFC, tu CURP o algún dato, la clave de lector puede ser. Entonces en este caso yo voy a depositar solamente 100 pesos mexicanos. Aquí le voy a poner 100 pesos mexicanos desde mi cuenta de BBVA y voy a continuar. Es muy importante que sepan que la comisión es cero, es decir, no te va a cobrar absolutamente ninguna comisión por depositar tu dinero, por transferir tu dinero a Binance. Hay cosas importantes que hay que notar porque si yo le puse que voy a enviar 100 pesos, tengo que enviar 100 pesos mexicanos. Es decir, no puedo decir que voy a depositar 100 y deposito 105 pesos porque al final de cuentas va a tardar más en acreditarse ese depósito. Tienes que depositar exactamente lo que dijiste que ibas a depositar. Tienen que venir esos depósitos de una cuenta bancaria, como les digo, nacional, de un banco nacional, que tenga tu mismo RFC o CURP, o sea, que sea tuya, que esté a tu nombre, pues. Y después de hacer este trámite, pues ya vas a obtener tu dinero aquí, ¿no? Entonces aquí ya me da la cuenta clave a la cual yo tengo que depositar con una transferencia electrónica desde mi banco. ¿Cuál es el banco y cómo se llama, no? Si tu banco te pide que le pongas el nombre completo del beneficiario y no te deja que solamente le pongas InSwitch, yo te recomiendo que le pongas InSwitch espacio bank o banco. No más para que cumpla con ese requisito, pues. Porque muchos bancos te piden que pongas nombre y apellido. En este caso solamente pongan InSwitch espacio banco o banco espacio InSwitch, como quieran. Bueno, entonces yo estoy viniendo aquí a la aplicación de mi banco y voy a hacer un envío de 100 pesos mexicanos a la cuenta que me aparece ahí, a la cuenta que me está dando Binance para que le deposite exactamente el monto que le estoy poniendo aquí, 100 pesos mexicanos, ¿no? En este caso lo voy a enviar desde mi aplicación del banco y en este caso ya hice el depósito, ¿ok? Ya hice el depósito, ya hice la transferencia a la cuenta de banco esta y probablemente ya me vayan a caer aquí mis pesos mexicanos. Si se vienen a esta sección de órdenes, aquí van a poder ver todos los depósitos y van a ver que ya está procesado y está pues ya acreditado en mi cuenta de Binance. Aquí pueden ver que ya tengo mis 100 pesos mexicanos, ¿ok? Entonces el depósito la verdad es bastante sencillo, solamente es cuestión de dar de alta su cuenta y hacer la transferencia a pues la clave electrónica que te está diciendo ahí. Es personalizada para cada uno, la clave que estás viendo aquí es para mí, a ti se te va a generar otra posiblemente, entonces ojo con eso. Entonces ya tengo mis USDT y ya tengo también unos MXN aquí disponibles para comprar. Yo podría comprar, como les digo, Bitcoin, podría comprar USDT o podría comprar XRP y de igual manera podría vender mis Bitcoin por pesos, vender mis dólares por pesos y vender mis XRP por pesos. Los dos se pueden, pues. Recuerden que, por ejemplo, USDT es la stablecoin más líquida y con más mercados abiertos en todos los mercados disponibles, vaya. O sea, es una stablecoin que es bastante líquida, tiene pares de liquidez con bastantes monedas diferentes. Entonces es una manera de que, o sea, es una manera en la que tú puedes, digamos, transformar tus pesos mexicanos en dólares digitales y con esos dólares digitales salir al mercado de las cripto y comprar básicamente pues casi cualquier moneda que quieras. Entonces para este caso, como también quiero enseñarles que ya se puede retirar directamente de Binance, voy a hacer esta venta. O sea, me voy a meter aquí al USDT MXN para poder vender mis dólares, ¿no? Recuerden que hay diferentes tipos de órdenes aquí en los exchanges o en cualquier DEX y son las límites o las órdenes límite, las órdenes a precio de mercado y las stop limit. En este caso, las límite las pueden entender como que, por ejemplo, ahorita el dólar está en 18.35. Si yo quisiera vender los dólares más caros, yo tendría que poner una orden límite. Por eso es que se llama el límite, porque tú estás poniendo el límite de precio al cual se va a comprar o vender esa moneda. En este caso, si yo quisiera vender los más caros, por ejemplo, los quiero vender a 18.50 o poner una orden límite con los 37 dólares que tengo disponibles y poner la orden. Esa orden se va a quedar aquí pendiente, digamos, hasta que se ejecute, o sea, hasta que el precio llegue a, pues, el precio que yo dije, que en este caso faltaría que llegue 15 centavos más para arriba el dólar. Mientras tanto, la orden se va a quedar aquí en órdenes abiertas. Ahí voy a ver mi orden tipo límite de venta a 18.50 de esos dólares para que me dé un total de 664 pesos mexicanos. Y entonces, si ustedes quisieran ver esa orden gráficamente aquí en la gráfica de precio, se pueden venir aquí a donde dice configuración de visualización y aquí pueden encender estas diferentes opciones. Puedes encender, ¿qué está pasando? Puedes encender esta opción de órdenes abiertas, el historial de órdenes, precio y promedio de compra y precio y promedio de venta. Esto ya es decisión de cada quien, pero en este caso pueden ver que yo ya tengo ahí varias, varias órdenes límite, tengo varias ventas que ya hice, etc. Entonces, mi precio por medio de compra, si se fijan, está mucho más abajo, ¿no? Eso es, eso lo pueden activar o lo pueden desactivar aquí, si es que lo quieren ver, ¿no? En este caso a mí me sirve mucho tenerlo, las órdenes activas, porque entonces puedo ver cuánto le hace falta al precio para llegar a donde yo quiero vender. En este caso, fíjense cómo está mi orden aquí puesta. Cuando el precio llegue a 18.50, entonces se va a ejecutar mi orden y me van a dar mis pesos mexicanos, ¿no? Pero en este caso, si yo no quiero esperar, no quiero esperar a que el precio llegue hasta allá y simplemente quiero venderlo, o sea, el precio del mercado, o sea, el precio que está ahorita, simplemente le pico aquí donde dice mercado, vengo aquí a donde dice quiero vender mis dólares, ¿ok? Voy a jalar esto para acá, o de igual manera aquí le puedo poner directamente, ¿no? En este caso, si se fijan, me aparece que está en cero, porque tengo una orden acá colocada. Entonces, no puedes tener órdenes limit configuradas y al mismo tiempo estar gastando ese dinero en otro lugar. Por eso es que me aparece en ceros. Entonces, voy a quitar la orden. Y entonces, ahora sí voy a venir a vender el 100% de mis USDT. Si se fijan, me van a dar 683.35 pesos aproximadamente y la comisión va a ser de esta, ¿no? Yo les recomiendo, la verdad, como aquí en Binance no hay diferencia entre la comisión de Taker y Maker. O sea, no hay diferencia entre si tú haces una orden límite y una orden de mercado, porque la comisión es la misma. Sin embargo, si haces una orden límite, pues puedes obtener más ganancias, porque puedes comprar cuando baje y vender cuando suba. Eso ya es tema para otro video, ¿no? Pero así es como funciona. Como aquí lo que quiero es simplemente ya vender estos USDT y cambiarlos por pesos mexicanos, simplemente me vengo aquí donde dice mercado, selecciono todos mis USDT y le pongo vender. Automáticamente se va a ejecutar, no tengo que esperar absolutamente nada. Y entonces ya debo tener esos pesos mexicanos en mi billetera spot, ¿ok? Entonces pueden ver como ya tengo aquí 42 dólares más o menos en valor. Y tengo aquí estos 778 pesos mexicanos, ¿ok? Que yo podría tradear, convertirlos en Bitcoin, convertirlos en XRP a través de estos pares de liquidez. Pero es muy importante que sepan que también pueden usar esta función de convertir, que es una chulada también. Puedes convertir tus pesos mexicanos en muchísimas otras monedas, ¿no? Dependiendo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, no sé, si quieres comprar Notcoin, eres una de estas gente que le gusta el Notcoin, bueno, pues puedes venir aquí, cambiar tus pesos mexicanos y directamente comprar Notcoin. Aquí te va a decir, vas a comprar esta cantidad, sin comisiones, ta, ta, ta. Y entonces ya si confirmas, pues haces ese cambio, ¿no? En este caso yo no voy a hacerlo, solamente quiero que sepan que existe esa función de convertir. Y funciona para convertir pesos mexicanos en monedas o en otros tokens, como también funciona para convertir otros tokens en pesos mexicanos y en otras monedas fiat, ¿no? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. En este caso, yo les quiero enseñar cómo retirar. Porque recuerden, ya transferimos dinero a Binance, transferimos pesos mexicanos a Binance, y compramos monedas. Ahora lo que quiero es que vean que también se puede retirar. Aquí te vienes a los tres botones estos de aquí, y le picas aquí donde dice retirar. Voy a retirar estos pesos mexicanos desde Binance hacia mi banco, utilizando una transferencia bancaria, que es el método de pago que hasta ahorita está disponible aquí en México. En tu país puede que existan otros métodos de pago, como que te paguen directamente a tú una tarjeta, como que, no sé, hay otros. Pero aquí en México solamente está este. Ahora, aquí es donde vamos a seleccionar cuánto queremos retirar. Y es importante que se fijen la comisión que te está cobrando Binance, en este caso, o el procesador de pagos, no sé. Es bastante, bastante aceptable la comisión que te están cobrando. Hay otros exchanges centralizados que te cobran una comisión absurda por tradear dentro del exchange, y hay otros, o bueno, esos mismos exchanges que te cobran carísimo para tradear. Aparte, te cobran carísimo para retirar. En este caso, si se fijan, voy a retirar, no sé, 778 pesos, y la comisión va a ser de 7 pesos mexicanos. Es decir, un punto cero un por ciento. O sea, es bastante, bastante buena. De hecho, creo que es la mejor comisión del mercado. No conozco otro exchange que tenga una comisión más baja. Entonces, pues es bastante buena, la verdad, esta comisión. Y pues nada, vamos a retirar. No van a llegar en total 771 pesos mexicanos a mi cuenta de banco. ¿Ok? Y pues nada, vamos a darle confirmar. Voy a tener que confirmar, obviamente, mis pasos de seguridad. Una vez ya puestos los códigos de seguridad, que en este caso me llegaron el correo y mi aplicación de autenticador, pues ya, se está ejecutando la orden aquí de venta. En este caso, se queda ahí procesando. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, ya está. Retiro exitoso. Y en este caso, pues ya, aquí, mi aplicación del banco, ya me está indicando que, bueno, no se alcanza a ver, pero ya, ya me llegó el depósito. 771 pesos mexicanos directamente a mi cuenta de banco. Entonces, funcionó bastante rápido. Y pues nada, es básicamente así como funciona esto. Retiro, depósito de pesos mexicanos, retiro de pesos mexicanos, tradeo de las diferentes monedas con pesos mexicanos, las mejores fieles del mercado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pon en la caja de comentarios. Con gusto te ayudo. Si no tienes una cuenta, hazte una cuenta con mi enlace de referido para que te den comisiones con descuento. Y, bueno, espero que esta información te haya servido. Espero que compres muchas monedas y vendas muchas monedas y te hagas rico. Recuerda darle like a este video si te sirvió la información. Recuerda suscribirte a este canal si te sirvió la información, porque voy a estar haciendo muchos videos más de cripto, de Binance y de cripto en general. Entonces, te invito a unirte a este canal. Y pues nada, sin más que agregar, gracias a todos por ver este video. Gracias por suscribirse, darle like, comenten. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.